A todos los grupos del interés que quieran venir a Fiesta Tropical, llamen a este teléfono que aparece en su pantalla, como dice el señor. Ahí lo vamos a poner. Claro, ahí lo vamos a tener. Usted anoten, llame, mande su mensaje que nosotros estamos llamando para darle una fecha para venir al programa. Bien, no al teléfono que dice, mandarte un saludo, no a este, al que está así. Sí, a ese, a ese. Le vamos a poner el número del señor, cosa de que haga un contacto. No, no, a este teléfono. ¿Qué pasa es que ese generalmente está apagado, así que bueno. Claro. Bueno, vamos a bailar. Presentamos a los amigos. Vienen por primera vez. Vienen de los Juríes. Llegan con una fuerza, con una ilusión, con una gana de mostrar toda la música que hacen con ustedes de Juríes a Fiesta Tropical. ¡Los nuevos Juríes, papá! ¡Ven a la fuerza, con una gana de mostrar toda la música que hacen con ustedes de Juríes a Fiesta Tropical. ¡Ven a la fuerza, con una gana de mostrar toda la música que hacen con ustedes de Juríes a Fiesta Tropical. ¿Quién te despertará con un beso a la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas por nuestro amor? Yo regalándote flores, mirá la primavera llenó Y yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo me haces recordar Quizás con él me haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo me haces recordar Quizás con él me haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te despertará con el beso a la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas por nuestro amor? Yo regalándote flores, mirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo te haces recordar Quizás con él te haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo me haces recordar Quizás con él me haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más Música Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo me haces recordar Quizás con él te haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más Música Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Solo sé que por algo me haces recordar Quizás con él te haces comparar No creo ser mejor, ser diferente y nada más Arriba los nuevos jurídicos, papá Fuerte los aplausos, vamos Muy bien